Para saber en qué consiste la potenciación de monomios, ya tenemos por aquí tres ejemplos que vamos a desarrollar. Empecemos con el primero. Tenemos un monomio elevado al exponente 3. Para resolverlo, lo único que se hace es distribuir el exponente tanto al número como a la letra o variable. De esa forma, nuestra expresión quedaría como 2 elevado al exponente 3, acompañado de x también elevado al mismo exponente. Una vez que tenemos esto, simplemente vamos a desarrollar lo más que se pueda. En este caso, 2 al cubo. 2 al cubo es 2 por 2 por 2. El 2 se multiplica tres veces porque justamente 3 es el exponente. Entonces, 2 por 2 es 4 y 4 por 2 nos da 8. Vamos a colocar el resultado por aquí. Tenemos 2 al cubo, 8, que va a estar acompañado de x elevado al exponente 3. Y ya con eso tendríamos la respuesta. Continuamos con el siguiente problema. De similar forma, vamos a distribuir el exponente, tanto para el número, que en este caso es 5, a la letra a, y también a este último componente, que es b a la cuarta. Entonces, nuestra expresión quedaría como 5 elevado al cuadrado, o al exponente 2, acompañado de a también elevado a ese mismo exponente. Y finalmente, b a la cuarta, lo voy a colocar por aquí, b a la cuarta, también lo vamos a elevar al exponente 2. Para no confundirnos, lo voy a colocar entre paréntesis y lo elevamos a ese exponente. Fíjate que el exponente se ha repartido para cada uno de los componentes. Ahora simplemente nos queda desarrollar. Colocamos el igual y empezamos con 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, recuerda que simplemente significa que el 5 se multiplica dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque 2 es el exponente. 5 por 5 nos da 25. Entonces, vamos a ir colocando el resultado por este lado. 5 al cuadrado es 25, que va a estar acompañado de a elevado también al cuadrado, a al cuadrado. Y todo ello con este último componente, que es una letra, una letra con exponente elevada a otro exponente. Para resolver esta parte vamos a recordarnos de una propiedad. Si tenemos una letra que está elevada a cierto exponente y todo ello se eleva a otro exponente, para resolverlo lo único que se hace es colocar la misma letra, que en este caso es b, y luego multiplicamos los exponentes. 4 por 2 es 8 y ese 8 será el exponente final para nuestro resultado. ¿Está bien? Eso es lo único que se hace. Se multiplican los exponentes. Entonces, ya con ello tendríamos la respuesta b a la cuarta elevado al cuadrado nos da b a la 8. Y con ese componente completamos nuestra respuesta. Veamos ahora el último problema. De similar forma, el exponente se va a distribuir tanto para el número como para las letras involucradas. De esa manera tendríamos menos 4, el primer número. Menos 4 va a estar elevado al exponente 3. Entonces, lo colocamos así entre paréntesis para no confundirnos y considerar el signo. Todo ello va a estar acompañado de x al cuadrado. También entre paréntesis porque todo ello va a estar elevado al exponente 3. Finalmente tenemos también y a la 7. Lo colocamos entre paréntesis y todo ello elevado al exponente 3. Ahora nos toca resolver. Menos 4 al cubo. Recuerda que simplemente significa que menos 4 se multiplica 3 veces. Menos 4 por menos 4 por menos 4 resolviendo nos va a dar menos 64. Y luego aquí x al cuadrado al cubo. Ya hemos visto cómo se resuelve. Se coloca la misma letra y luego multiplicamos exponentes. 2 por 3 nos da 6. Finalmente aquí también y a la 7 y todo ello al cubo. Se coloca la misma letra y y multiplicamos exponentes. 7 por 3 nos da 21. Y con ello ya tendríamos el resultado.